Hello guys, how are you today? Welcome back to another English lesson. In this video I'm going to talk about the ways of saying it's not important. When something is unimportant. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos. Ahora voy a hablar de algunas maneras de decir cuando algo no vale la pena o cuando algo no es importante. Ways of saying that something is unimportant. The first one, la primera, it doesn't matter. Esta se traduce como no importa. Simplemente, it doesn't matter. The second one, it makes no difference. Es como si dijéramos no hace la diferencia. Es irrelevante. It makes no difference. The third one, it doesn't matter to me. Es una variante de it doesn't matter. It doesn't matter to me. No me importa. Cuando lo quieres tomar más personal, it doesn't matter to me. Seguimos con una muy sencilla. It's not important. It's not important. No es importante. Muy básica, muy sencilla. La siguiente. It's not worthwhile. Worthwhile es como que no vale tu tiempo. No vale el tiempo simplemente. Recuerda que while es tiempo, es un mientras. It's not worthwhile. No vale un mientras. No vale un tiempo. No vale el tiempo. Seguimos con, it's not worth your while. Es así es, no vale tu tiempo. It's not worth your while. Simplemente que no vale la pena. No vale el tiempo. No le dediques tiempo porque no lo vale. Seguimos con otra variante. It's not worth a hill of beans. Como no vale una colina de frijoles. Sería así literalmente la traducción. It's not worth a hill of beans. La siguiente. It's not worth mentioning. No vale la pena mencionarlo. It's not worth mentioning. La siguiente. It's not worth the trouble. No vale la pena el problema. Recuerda que problem es lo mismo que trouble. It's not worth the trouble. Y la última. Lo más sencillo. It's not worth it. No vale la pena. Bueno, si te gustó el video por favor denle un like. Compártelo. Posteriormente te estaré dando más formas de decir algo. En inglés. Para que tú vayas apropiándote de estas frases. Y vayas haciéndolas tuyas. Y usarlas en el momento apropiado. Y de esa manera puedas incrementar tu bagaje en el speaking. Tu bagaje cultural para comunicarte en inglés. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.